Una vez más en este 2024, devuelve tanto tiempo, se lanzó un buen vivo, el amor de los barrios, en la mano derecha, con producción de CTV, se presenta Rocío Quiroz. ¿Quién la jura es atrevida? Mala gente porquería, con tal y quien te enseña, a gozar en una cama. Las palmitas arriba, las manos arriba, las manos bien arriba, fuera del barrio en vivo, un día, eso, así, como dije a ver. Viví con vos un momento de felicidad, momentos lindos que nunca me voy a olvidar, te agradezco todo lo que hiciste mi amor, pero ya se murió lo de nosotros dos, podés estar con muchas mujeres y más que ya no eres mío, y eso lo voy a respetar, pero voy a saltar, porque habla de mí, esa sucia con la cual estás. ¿Y cómo dices? ¿Quién la jura es atrevida? Mala gente. ¿Quién la jura es atrevida? Mala gente. ¿Quién la jura es atrevida? Mala gente. No sé mi Dios, siempre nos quiso separar Busco la forma para estar en mi lugar Y ahora que lo logró, se cree que ganó Pero conmigo las sobras Podrías estar con muchas mujeres Y más linda no eres mío Y eso lo voy a respetar Pero voy a saltar Porque hablan en mí Esa sucia con la cual estás ¿Y cómo dices? ¿Quién la jura es atrevida? Para quien hoy te porquería Con tal y quien te enseñaba A gozar en una cama ¿Quién la jura no es tu dueña? Si jamás sufriste por ella No sabes cómo llorabas Y a escondidas me buscabas Deciré Es una más Tan solo una más Seguimos con las manitos arriba Pasión La mano arriba Dale arriba, dale arriba, dale arriba Vamos a agradecer a cada uno de ustedes por el cariño y el respeto Vamos a mandar saludos a toda la familia de CERTV Seguimos, seguimos, no de joda Con las manitos arriba, vamos Perdonarte ¿Para quién te voy a perdonar? ¡Eso! La mano arriba, dale arriba, dale arriba Todo el estudio de joda Si vamos Porque sigue la voz en un barrio En vivo, en vivo Y no me sirve si no veo ¿Dónde está la palma? Palma, palma Una vez más Rondiste como me Supérame Olvídame Y piensa que solamente fue un sueño lo que viviste conmigo Ubícate Que ya no habrá más página de la mejor historia que has leído Ya con eso me despido Porfa, mejor no me lates No te quiero ni de amigo Perdónate ¿Para qué? No, muchas gracias Ese quinto ya no me hace gracia Se me hizo tarde, bebé Tanto que te lo aviste Pero no quisiste oír Y ya la voz se me fue Perdónate Perdónate Para que vuelvas a fallar Una vez más No, muchas gracias Ese quinto ya no me hace gracia Se me hizo tarde, bebé Tanto que te lo aviste Pero no quisiste oír Y ya la voz se te fue Y ya la voz se me fue Porfa, mejor no me llames No te quiero ni de amigo Perdónate Para que vuelvas a fallar No, muchas gracias No, muchas gracias Soy de barrio Soy de barrio Casa de barro Los pibes en la esquina Para que vuelvas a fallar En la vereda Son amuras, mundial y cera Somos mal mirados por la sociedad Claro que sí Solo se acuerdan cuando hay que votar Yo vivo en el barrio Yo vivo en el barrio En la realidad De gente que no tiene famores mal Y como dice todo bien Suena la bocina del camión De papá con dos Mi mamá es la incondicional Lucía te amo Yo nunca, nunca cambiaré Porque no Jumera y de pasión De sábado Un papá Por arriba Todo jurado Por arriba Talítate Y las palmas Las dos Muchas gracias